La Casa Muda para lograr interés en productores que sí pongan plata y que puedan llevar a cabo un proyecto y él me mandó varios guiones y varias historias y hubo una particular que me la leí y yo generalmente lo que me pasa cuando leo guiones en las primeras 15, 20 hojas si a partir de ahí tengo la necesidad de seguir leyendo hasta el final es porque estoy convencido de que realmente me gusta he leído muchísimos guiones antes de llegar con él de género, siempre de género y nunca había logrado tal que un guión me generara tanto entusiasmo como me generó ese que leí así que bueno, conseguí un productor ejecutivo inglés y en este momento estamos tratando de conseguir la financiación para terminar el guión de la película y la idea es que es hacer una película de 2 millones de dólares que para Uruguay es mucho pero para el resto del mundo digamos el mundo de Europa y de Estados Unidos es muy poco dinero es muy bajo budget yo tengo una pregunta sobre el financiamiento que fue generado en tu film yo estoy seguro de que tomando el dinero de Paraguay y pagando el equipo y cómo pagando el equipo y todo lo que te ayudó él está preguntando si el suceso financiero de la película le permitió pagar a las personas que trabajaron por gratis sí, nosotros hicimos un sistema de puntos en el cual en el caso de que la película diera ganancia todos cobraríamos según ese sistema de puntos según ese sistema de puntos según ese sistema de puntos yo me acuerdo cuando hablaba con todos los del equipo técnico cuando les hacía firmar el contrato y les decía que en el contrato se especificaba el porcentaje que le tocaba a cada uno en caso de que la película diera ganancia en caso de que el film pasó un suceso y tuvimos algunos resultados pero a todos les decía que no trabajen en la película por dinero porque era muy probable que no ganáramos un peso pero a todos les decía que no trabajen en la película por dinero y todos firmaron el documento sin problemas y de hecho todos me decían de que me alentaron y me decían vas a ganar plata vas a ganar plata and everyone was very encouraging and they signed the contract without a problem and everyone said you're going to win money you're going to win money nadie trabajó por plata en la película a los actores que no son amigos nuestros y que son pocos le pagamos muy por debajo de la tarifa salarial y cuando la película cuando ganamos plata con la película les pagamos lo que les correspondía por lo que había acordado so tomorrow hopefully we're going to pick up this part of the conversation where we can talk about co-productions genre cinemas in south america collaboration with other countries and things like that so thank you very much for coming to talk about the movie tonight and i look forward to talking to you again tomorrow thank you 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 ¡Gracias!